Amigos sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión quiero mostrarles esto. Es un cobre obtenido directamente de mina al 99%. Esto fue obtenido sin necesidad de utilizar electrólisis. Quiero que lo vean, esto ya lo mandé al laboratorio y efectivamente me dio en la 29.5% de cobre. Es una pureza muy, muy elevada para este tipo de proceso. Sin embargo, pues aquí está el resultado y quiero que ustedes lo vean por sí mismos y lo juzguen. Obviamente, a diferencia de los cátodos, pues esto es un polvo de cobre, por así decirlo. Es una granalla. Son granos finos, depositados, pero de una muy, muy buena pureza. La verdad, me quedé muy sorprendido por el resultado del análisis. Pero aquí está, miren, observen cómo se ven los granos perfectamente formados. Incluso si le prestan atención, hasta brillan. Esto yo lo conseguí cuidando varios parámetros en un proceso de precipitación de cobre. Al cuidar y controlar tales parámetros, logré obtener este resultado. Aunque las partículas de este metal sean muy delgadas, esto se puede llevar directamente a fundición. Y pues si se cuida el proceso de fundición, olvídense, se va a obtener un cobre muy, muy puro. La ventaja de este proceso, a diferencia de la electrólisis, es que se requiere, pues, menos equipo. El proceso es también menos costoso. Y olvídense, se ocupan menos equipos tan complejos como son los rectificadores o las celdas de electrólisis. No digo que la electrólisis sea un proceso malo. Tiene muchas ventajas. Pero si se puede obtener de de esta manera, pues, olvídense. No es necesario llegar a procesos tan complejos y tan costosos. Para obtener metales de elevada pureza, por favor, quiero que observen detalladamente cómo se ve el cobre. Se fue depositando como granos muy finos, de uno por uno, hasta lograr hacer granos de tamaños más grandes. Pero se alcanza a apreciar que es metal puro. No es ni un óxido. Es cobre puro del 99%. ¡Vamos! 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 Observen, en estas zonas se ven costras muy muy grandes de metal depositado. Es un espesor de hasta 34 milímetros sin exagerar la verdad estoy muy contento con este resultado porque podría obtener cobre de una elevada pureza de una manera muy muy sencilla y sobre todo rentable este cobre fue depositado mediante un proceso hidrometalúrgico es decir utilice pues un ambiente ácido utilizando algunos reactivos químicos y agua sobre todo recolecte algunas muestras de mineral hice un proceso llamado lixiviación y después precipite el metal con un agente reductor le agregué algunos aditivos para promover y favorecer la deposición del cobre y este fue el resultado una granaya un chop no sé cómo se le pueda llamar pero son cristales de cobre perfectamente definidos la ventaja de obtenerlo de esta manera pues es que su precio va a ser mucho más elevado quiero que vean cómo se ve incluso una cáscara de cobre perfectamente formada ahorita la voy a quitar para mostrarles que pues es este son tecatas son cáscaras de cobre aquí ya le estoy quitando observen cómo se desprende no se cae el polvo ni nada por el estilo miren observen miren es una cascarilla de cobre de muy muy buena calidad hasta ahora es el mejor resultado que he obtenido porque la pureza pues salió muy muy elevada esto pues sin duda se va a comercializar muy muy fácil porque cumple con una calidad muy buena además porque el mercado de cobre es muy grande amigos pues eso era lo que yo les quería compartir en este momento así que pues es todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y y y y y y y